Sandra Echavarría Hidalgo, especialista en comunicación de la empresa provincial de la música y los espectáculos Indobray. Bienvenida a Lisi, invitada permanente, siempre llega cerca del fin de semana, así que me imagino que tengas excelentes propuestas para la familia. Sí, como cada fin de semana y en este modo verano, continuamos también con las actividades durante los sábados de la cubanía. Los invitamos a que cada sábado disfruten de la música molida. Este sábado se estará presentando a partir de las 7 de la noche el órgano Cario Ensoy, que también por estos días está de aniversario. Ya de hecho estamos felicitando a esta unidad artística. Claro que sí. A todos los que iniciaron esta defensa del órgano y a los actuales, pues mañana los podemos disfrutar en la Casa de la Cultura a partir de las 7 de la noche. Ya alrededor de las 10 de la noche en la Casa de la Cultura se estará presentando Arturo Jorge. Por su parte en el área de la calle Luz Vázquez y Nega García, ambientando esa parte de allí, estará presentándose Ana Vintibia. Y en el Centro Cultural Piano Bar, como parte también de estas presentaciones, se estará presentando nuestro solista Michael Avia. La orquesta Yacaré ya se estará presentando en Sinaguilla, a Pechuela, como parte también de las actividades que se están haciendo los fines de semana. Y como bueno también, ya el día 12 es el Día de la Juventud y esperando el día del cumpleaños de nuestro comandante en jefe, diferentes municipios estarán realizando bailables. En Niquero se estará presentando Pupo y su nuevo expreso. Hasta Campechuela llegará Impacto. En Manzanillo se estará presentando el Conjunto Saborí. En Boyarriba, Nogal y su origen latino. En Huracanes del Caribe se estará presentando en Jiguaní. Y en Media Luna, Yacaré. El Bailable en Bayamo será el día 13 con José Pablo y su Fusión Latina. Y también queremos hacer una invitación para el día 13. Como es el cumpleaños de nuestro comandante, estará llegando nuestra compañía de espectáculos, Cabaret de la Cuba, hasta la zona de Cabo Cruz, en Niquero, con todo un espectáculo dedicado fundamentalmente a los niños de esta zona de Cabo Cruz. La zona costera, sí. Bueno, pues también de eso mismo te quería hablar, de tener la posibilidad de contar con la agencia PDL de Artimoda, del maestro Julio Chacón, que seguro está viéndonos ahora en casa. Y que igualmente me estaba diciendo, por eso estaba buscando en el móvil ahora, que tendrá una presentación en la comunidad arrocera Cayamas, del municipio de Río Cautos, Lisandre. Y esto será el domingo 18 de agosto a las 10 de la mañana. Así que ya esta zona de la provincia está adaptada a que lleguen los artistas de Artimoda con el maestro Chacón. Así que una opción más en este modo verano. Bueno, y reiterar la invitación para que mañana los niños y las familias también disfruten de este Coro Ismarillo, que es todo un talento de nuestra provincia. Y el domingo tenemos como cada domingo el espacio en el piano bar con Ari y sus invitados allí para que los niños en el piano bar disfruten también del payaso y de las canciones infantiles. Qué bien, muchísimas gracias, Lisandre. Hablando de niños, recuerden que como cierre estaremos conociendo a un talentosísimo artista que es bien pequeño, es bien joven todavía, está en la etapa primaria de la enseñanza, pero ya tiene muchos resultados y estaremos sabiendo de quién se trata, pero también lo estaremos escuchando. Vamos a una pausa y luego estaremos compartiendo más. Recuerde que también estaremos hablando hoy del Festival de la Radio.